¿Conocen este lugar? Pero el agua no está verde. No, no, huevón. Cosa que un poquito de veras. No, marica, pues yo la debo todo verde. Pero porque el suelo es verde. En este lugar natural tan especial podrás disfrutar de un día de total tranquilidad, rodeado por fauna, flora y un espectacular paisaje que te brinda la represa a la fe. Si quieres un lugar para descansar y estar en silencio, este es el ideal. A tan solo 30 minutos de Medellín puedes encontrar el Parque Ecológico Los Salados, ubicado en el municipio del Retiro, Oriente Antioqueño. Y puedes aprovechar y montar en bote en el Embalse La Fe, el cual tiene una extensión aproximada de 45.157 hectáreas. Esta importante represa es alimentada por las quebradas de Las Palmas, el Espíritu Santo y Boquerón. Y garantiza el suministro de agua potable para el Valle de Aburrá. Y en este maravilloso entorno natural también podrás disfrutar de hamacas, columpios, mataculines, paseo en tren y hasta peinbo. Así como de otras típicas atracciones para pequeños y grandes. A tan solo 10 minutos de Los Salados está el Parque Principal del Retiro. En este lugar fuimos a disfrutar de un delicioso almuerzo, los típicos fríjoles con chicharrón. Y obviamente no podíamos dejar pasar la oportunidad de saludar al dueño del parque. Esto es solo un poco de lo que puedes venir a disfrutar al municipio del Retiro en el Oriente Antioqueño. Y nos despedimos con este imponente y majestuoso árbol que adorna y cubre el hermoso parque principal de este bello municipio. Hasta la próxima. ¡Gracias!